Hola a todos, bienvenidos una vez más a Cajuna Games Seguimos jugando a Firewatch Recuerden que lo dejamos justamente por aquí Teníamos que mirar este post-it Para crear una especie de código entre nosotros Si, lo veo Estamos creando un código Ese nombre de árboles en tu sector Que quizás deberías tomar una cintura de higiene Quizás ¿Cuál árboles debería internalizar de nuevo? En la parte superior, segundo de la izquierda Seguimos a un lugar llamado después de ese árboles Y tendrás una maravillosa mañana Oh, sí, bien Cottonwood Tree Vale Pues ahora vamos a mirar En el mapa donde está Cottonwood Creek Ah Cottonwood Creek Vale, está ahí, lo ven ahí abajo Un sitio un poco raro para quedar, pero vale Me pillo esto y me voy El fuego este no se va Vale, es un fuego que se hace de forma controlada, en teoría Ya estoy aquí Ya estoy aquí Oh, una nueva radio Que te follen, radio vieja Aunque debería quedársela Para intentar engañar a los otros Entonces, una higuita en una caja de caja Llegué a un ranger Llegué a otro ranger Y, por supuesto, ahora estás teniendo una radio limpia y sincronada ¡Pojo! ¡Pero! ¡Daj... ¡Henry! ¡Tengo que entrar a ese sitio! Esta me la voy a quedar como una evidencia Por si tengo que denunciar, ¿no? ¿Qué diablos está pasando? ¿Qué diablos está pasando? Tenemos las lineas pinchadas Yo creo que son Militares o algo así Lleva 13 años en este trabajo Y nunca había pasado nada así ¿Qué pasa con los otros guardabosques? Le preguntaban si estaba bien de la cabeza Vale Voy a encontrar respuestas Claro Ok ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con los otros guardabos? ¿Qué pasa con los otros guardabos? ¿Qué pasa con los otros guardabos? Vale Lo entiendo Vale Lo que acaba de decir es que Bueno Que Ella Ella dio un reporte de que no habían visto nada De las chicas ni nada Pero si me pincharon las comunicaciones Saben que si las vi Que tuvimos problemas con ellas Entonces Si las chicas están desaparecidas Y nosotros dijimos que no habíamos visto nada Pero sí que vimos ¿Quién parece que son los principales culpables? Nosotros, ¿no? Ya llegamos a la valla Ahora que tenemos el hacha Podemos abrirla Por aquí En teoría vamos a usar el ¡Nos! Que fácil de abrir Para ser una especie de sitio de ¡Oh! ¡Coño! Una avispa de repente ¿Qué cojones? No, no Quiero cogerlo A ver qué pone Doctor Simons ¿What? Y encima me picó una puta abeja Pone algo de un doctor Que el gobierno está Algo del gobierno Y empieza la música sospechosa Eso es malo Se está haciendo de noche Y no parece un sitio muy normal O sea, si ¿What? Ok, estoy en el sitio No veo a nadie alrededor ¡Felicidades por nosotros! Sí, feliz de nosotros D, hay algunos equipos de comas Aquí, cosas de la dirección ¿Qué significa? Estoy hablando de una gran Tierra de 20 metros Y probablemente pueden escuchar A quien o a quien quieran Están acostumbrados en esta valleta Lo que hace imposible Para tú o cualquier Encontrarlos Y hay todas las cosas Son cosas Son cosas caras Estoy en el campamento Hay un mapa aquí Que confirma que están Tracando A nuestros Movimientos de la gente Y está Estos son los movimientos De alguien Que son los míos Supongo Hay líneas que Se ven como Algunos de los pasos Que normalmente he tomado ¿Estás positivo de ti? No estoy seguro Pero creo que Lo que Ok, entonces Hay un logro aquí Que tracen El movimiento De cuatro Subjetos Aquí hay algo Aquí hay algo ¿Vale? ¿Vale? ¿Qué es esto? 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 Ah, ok. Esta cosa perdiendo su mente Que ruge like a pinta ¿Qué es esto, Near? ¿Qué cojones? Ah, me dice a dónde tengo que ir, ¿no? West Vamos a comparar ¿Qué coño? East, noreste, el oeste Al sur Suroeste Creo que... Suroeste, ¿yo qué coño sé? O sea... Es como si estuviera aquí Ah, ah, ah Hay algo aquí Sujetos Henry y Delilah ¿Me están investigando? ¿Por qué? ¿Qué coño es esta mierda? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es esto? Hay una fórmula de reportes aquí ¿Qué dicen? ¿Por qué? ¿Por qué nos investigan? ¿Por qué nos investigan? Hay algo aquí sobre Julia ¿Como qué? Hay algo que no te decía Esto es... ¿Qué dice sobre mí? Dije que había algo sobre mí ¿Y parece que me siguen siguiendo? ¿Qué hago cuando estoy hiking? ¡Jesús! Henry, ¿me escuchas? ¿Se dice que tú y tu hermano están todavía juntos? ¿Qué? No, no, no están Están jugando con nosotros Sí, pero... ¿Están? ¿Cómo saben quién es? ¿Cómo de la mierda es esto? Estoy muy enfermo de dejar a estas personas hacer esto a nosotros Si debemos simplemente quemar el lugar ¿No? ¿Quiere que quememos todo? Sí, que les follen Venga, pues vamos a quemar Venga, pues vamos a quemar Venga, vamos a pegarle Venga, vamos a pegarle Venga, vamos a pegarle Venga, vamos a pegarle Venga, es un pecado Venga, es un pecado Es un pecado Es un pecado Es un pecado que nos empezamos y que vivimos con eso en nuestra consciencia durante el resto de nuestras vidas Es un pecado Sí, es un pecado Bueno Tal vez no es la mejor idea Sí, definitivamente no es la mejor idea Ah, así que me quedé Venga, está bien Voy a volver Tengo el receiver y mañana podemos descubrir qué hacer Y ahora se supone que tengo que volver a mi campamento ¿Qué cojones está pasando, tío? ¿Por qué alguien ¿Por qué alguien nos monitorizan? Y no solo eso Yo pensé que esto iba sobre que era una base super secreta y entonces vigilaban a los que estaban alrededor para que nadie se chivara ni nada Bueno, es normal Pero no Es algo mucho más personal Saben todo de nuestras vidas Y dicen que ella sigue con su novio Eso ella no nos lo ha dicho Evidentemente Oh, oh No, no, no Me acabo de cargar Oh, mierda Delilah Hay un fuego que viene desde el sitio Yo apenas planeé salir de ahí y el barrio se colapsó Que lo que le dieron Es definitivamente No mejor idea No, 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 no F therapies No, 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 no ¿Qué hacemos? Exploramos Luego hacemos puesconamente el fuego ¿Para que lo hiciste El duele El duele El duele empujone Si Habermos de gente que nos смотрic doom queera como queciamo o hongos No lo sé hacer de eso Excepto le duro Día 77 ¿Qué cojones está pasando? Este juego está Super interesante y super raro Ahora tenemos un Localizador de señal Que no sé para qué sirve Buena idea Sí, sí, frecuencia Vale, tengo que encontrar ¿Sabes lo que acabo de encontrar? No ¿Qué? ¿Qué? ¿Está borracha? No, se va a borrachar Bueno Hey Día, no quiero arrasar tu vibe Pero quizás, quizás, quizás Es una buena idea Henry, Henry, Henry ¿Qué? Estás arrasando mi vibe My thinking is I could stay up all night Worried I'm going to lose my job Because of the side fire Or I could not worry And let the chips fall where they may It's not like there's any proof We were down there My thinking is I'm going to follow this wave receiver Oh, I like it when you think Ay, ay, ay I'll just leave you alone With whatever these thoughts are The last thing I need Is another big crossword breakthrough Ah, ¿puedo callar? ¿Puedo callar la radio? No creo que sea por ahí Creo que es más bien por aquí ¿O qué? Se supone que es por aquí ¿Qué hay algo? Oh, oh Cállate, cállate ¿Qué cojones hay aquí? Ah, la cueva La cueva La cueva La cueva La cueva Ah, ya sé dónde estoy Vale ¿Qué? Oh Hay alguien En mi torre Y no soy yo La tía acaba de decir ¿Hay alguien en tu torre? ¿Qué haces ahí? Y tal Y él dice No, no Yo no estoy ahí Dice Hay alguien en tu torre Y no eres tú Corre para allá Porque hay alguien Es un hombre Y no sé Sabemos quién es Joder Qué tenso Se está poniendo el juego Tío Muy intenso No sé Creo que no es por aquí No, por aquí ¿Quién será? ¿Qué es todo esto? Tengo Tengo muchas ganas De saber el final Pero que me digan El final de verdad No que sea un final abierto Y extraño Libre de interpretaciones Como algunos juegos Que hemos jugado ¿No? Quiero que me digan Un final final Saber quién es Esta gente Y por qué Hace esas cosas Y todo eso Creo que hay alguien ahí Se ha ido Se fue Dice que ya no está aquí Pero Pero qué raro todo Tío ¿Qué hacía aquí? ¿Qué? ¿Qué coño Es esta mierda? Vamos a Oh mierda Tienen una grabación De nuestra Es una prueba De nuestro crimen Nos escucharon Y le pegaron fuego Algo después Claro Es una prueba Como que nosotros Quemamos el bosque Sí Estamos jodidos Estamos muy jodidos 1078 Ni puta idea De lo que está pasando Desde luego Todo es súper raro Nosotros solo éramos Un guardaboz Que es normal No para de escuchar La grabación Bueno Voy a dejar el video Por aquí Sé que está súper interesante Y a lo mejor Le gustaría que lo continuara Pero Tengo que dividir Los videos En una duración Un razonable ¿Qué dice? Oh mierda Tenemos que buscar Lo que hay en la cueva Definitivamente Sí Ya saben lo que va a ser El próximo video ¿No? Un video de la cueva Y quién sabe si Si va a ser el último video ¿No? Voy a dejarlo por aquí Está súper interesante Pero bueno Esto será cosa Del próximo video Esto ha sido todo Por mi parte Y hasta la próxima